buenos días buenos días buenos días buenos días queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo andan mis amores hoy es 22 de febrero 2000 24 día precioso dicen que va a ser el día más caluroso que vamos a tener acá ya está apretando son las 10 de la mañana y vamos a trabajar bueno no hay mucho esto lo hicimos ayer esa la hicimos ayer pero lo que nos compete hoy es a ver vamos a poner esto acá bueno esta trompa de 29k 71 recuerdan que se le había roto esto y no hay no se consigue yo no tengo voy a traer ahora no tengo así que mandé a hacer una pieza como para hacerlo probé con un tornero nuevo me hizo esto no sé tengo mi duda que haya quedado bien pero de todas maneras voy a tener que que trabajar antes de darle la forma del enganche de la lanzadera lo que voy a hacer lo voy a hacer el orificio para ajustarlo ahí cosa de después marcarlo en la posición de escape para después cortarlo y darle la forma vamos a ver cómo nos sale no sé no sé no sé cómo lo veo raro esto pero capaz que está bien hecho dice que lo hizo según la muestra capaz que está bien hecho vamos a ver voy a comenzar a trabajar voy a comenzar con el orificio esto y va para ahí no vamos bueno acá comencé ya le hice un orificio ahí este y voy a seguir avanzando papá y ahí lo armé ahí lo puse ya eso está trabajando ahora qué pasa voy a marcar el punto y le voy a hacer una rayita esto para después cortarlo y darle la forma este es lo que voy a hacer está complicado el celular papá está complicado voy a tener que cobrar probala bien entonces ahora en esta posición agarro la lanzadera bajo la aguja bien abajo bajo la aguja bien abajo la subo un poquito la subo un poquito ay mi Dios volvele a su posición donde estaba este pongo la lanzadera más o menos dejo la distancia que tendría que haber entre la punta de la lanzadera y la aguja y ahí lo marco y ahí marcó la pieza vamos a buscar una aguja algo para marcar qué lucha la vida ahí se verá bueno y si no se ve se lo imagina ven ahí pongo más o menos y ahí marco y más o menos ahí está ya ahí tengo la guía de dónde cortar esta pieza ahora tengo que desarmar todo cortar esto y darle la forma todo eso hay que hacer no es fácil no hay esta pieza no hay y lo tengo que solucionar no es un cilindro perfecto yo después que lo marque le dé la distancia y todo tengo que cortarlo de abajo y cerrarlo en la parte de arriba y soldarlo con bronce pero queda toda una pieza y es la primera soldadura que va a tener no como este que está soldado por todos lados bueno voy a hacer eso voy a desarmar y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí quedó así Ahora tengo que agarrar la lanzadera Y ver, marcar Hasta dónde va esta otra patita Eso lo voy a hacer acá Voy a hacer acá Tengo que poner esto Y marcar Más o menos es por ahí Más o menos por ahí Ahora tengo que cortar ahí Y prefiero que me quede grande Después lo emparejo, ¿no? Esto obviamente Estoy comenzando con esto Bueno, ahí ya va quedando, ¿ven? Ahora tengo que cortar esto por debajo Para arrimarlo a la lanzadera Para que quede trabajando Donde tiene que trabajar Igual de todas maneras Me lo hizo muy grueso el tornero Esta pieza Voy a tener que trabajar ahí Un poco el costado Pero está Se está apareciendo Bueno, ahí quedó Ahora Hay que soldarlo ahí Darle la forma a la entrada acá Para que haga el lazo Y nos encomendaremos a todos los santos A ver qué pasa Va para ahí Bueno, ahí está Lo voy mostrando paso por paso Ahora tengo que darle la forma Para que ande Bueno, ahí lo voy llevando ¿Ven? Este rebaje que tiene acá Si yo pongo la lanzadera Me queda justo donde está la punta Para que cuando comience a abrir el hilo No me pegue contra el material Y no me haga lazo Pero ya la vamos llevando El bronce de acá Voy a tratar de sacarle lo menos posible Porque no me perjudica Y cuanto quede Para que quede más fuerte Está cortado hasta la mitad Y ahí doblado O sea que acá está macizo Bueno Ya saqué el hilo abajo Lo sacó perfecto Este Ahora vamos a ver Qué dice ella Coció 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 ¿Por qué le ponen? Esta máquina no entiendo ¿Por qué le ponen la puntada allá arriba? Estas cosas nunca me terminan de cerrar Ahí ya se me salió Ahí está Seguro te debes ir tirando ¿Verdad? No es la mejor reparación Pero la idea es que Quede funcionando Dicho esto El dueño tiene una máquina Para poder trabajar Ya voy a pedir De esas piezas Acá está la costura Abajo Y así es como quedó Muy bien Ahí está La pieza Ahí tiene el rebaje Para que abra el lazo Eso no se lo va a romper Así nomás Le va a andar De repente no tiene la dureza Que me gustaría que tuviera Pero Va a poder trabajar Señores Muy buenas tardes Que pasen ustedes muy bien Esto quedó pronto Otra Ya lo tengo La fine Ya lo tengo Bueno É Ay Que me Bueno Quiero Lo